Como cada año, ante la llegada de la temporada de graduaciones, la economía de los comerciantes dedicados a la venta de trajes se reactiva. Con una oferta de estilos y colores buscan atraer a infantes, adolescentes y jóvenes que egresan de las instituciones educativas, informó Enrique Muñoz Hernández. Bueno, estamos esperando que en estas graduaciones sea un incremento totalmente diferente a comparación de años anteriores. Nos viene a afectar una pandemia, como ustedes lo saben, pero este año estamos preparados para recibir las graduaciones. A fin de ser más atractiva la compra, se ofrecen artículos que complementen la vestimenta principal como camisas y corbatas. El 90% ya de ventas, que se están recuperando las ventas a nivel de Estado, y nosotros estamos contentos de que ya estemos abiertos al público en general. Normalmente vienen a comprar lo que es su traje, su camisa, su corbata. Los trajes de moda que hoy actualmente se están utilizando es el corte Slim Fit. Son cortes muy modernos para todos los jóvenes que hoy se van a graduar. Cabe hacer mención que las primeras ceremonias de graduación corresponden a las preparatorias y universidades, periodo que marca el inicio de una temporada crucial para los negocios de este giro, ya que después le siguen las instituciones de educación básica. Para Coracid Noticias, Giovanni Valdés Lima.